buenos días son las 7 de la mañana estamos a punto de tener examen de francés en este bonito martes todavía estoy medio dormido pero estamos listos para la clase 7 para el examen a ver cómo nos va entonces vamos a iniciar con todo yo también está pues ya terminamos el quiz fue excelente sí que se fue el quiz de él y todo salió súper bien ayer con la estudiada que le dimos en la noche fue suficiente y ya voy a empezar más activo mi día a esta hora ya son las 7 15 de la mañana y pues a darle para que me acompañen en este día tan especial bueno y tal vez se preguntarán por qué el día de hoy estoy haciendo un blog porque es un día especial no es un día normal como cualquier otro porque el día de hoy voy a ir por primera vez a visitar el campus guadalajara ahora ya con ese regreso consciente con estas nuevas medidas voy a ir a una clase de ritmos latinos al rato después estoy grabando este blog especial del primer día que regreso al tec pero les voy a mostrar todo el día todo lo que hago y pues claro también les quiero decir que el día de es el día de hoy estoy en exámenes la esta semana de semana de exámenes entonces estoy un poco más ocupado y con más tarea de lo normal y tal vez hoy no tendré tiempo de hacer mi yoga meditación como todos los días pero que tengan toman en cuenta que por eso parece que estoy haciendo tanta tarea el día de hoy no es que todos los días sean así para nada solo que ahorita es semana de exámenes y tengo que echarle a mis proyectos qué onda gente cómo están son las es la una ya de la tarde y ya tuvimos exámenes matemáticas también todo cool los dos exámenes de hoy y acabamos y ahorita estoy así porque estamos en ensayo de el representativo del teatro musical en el ensayo de baile entonces chiquense cómo entrenamos que todos salimos ensayo ahorita y me puse tantito a terminar de mis tareas antes de comer porque después viene la mejor parte del día la cual estoy demasiado emocionado así que vamos a terminar la tarea para tener la tarde libre al rato y pues divertirnos todo el día y disfrutar lo que viene ahora vamos en camino al tec de hecho es mi primer día manejando yo solos así mis papás nada esperemos que vaya muy bien estoy muy emocionado y pues vamos con todo ahorita les cuento qué tal está la entrada con el filtro sanitario y todo eso estamos ya en el tec en el filtro sanitario al lado del eyad y vamos para el doma deportivo hola buenas pasamos el filtro obviamente no puedo grabar porque necesitaba mi celular pero sólo me tomaron la temperatura luego les di un código qr que llené en la app de sabfiori que apareció necesita mi celular y ya me dejaron pasar todo súper bien guau hugo cómo estás ojalá te voy a saludar bien pero qué gusto verte muy bien en vivo este no voy a hacer un vídeo para embajadores ya sabes del regreso pero no estoy súper feliz es tarde regreso a ritmos latinos ahorita al domo muchas gracias hugo nos vemos igual no manches en abuso tenía meses sin verlo y la toda la gente del tec es súper súper buena onda no manches estoy soñado gente este se siente bien raro regresar al campus después de un año de no haber venido qué belleza qué belleza chéquense ahí están regando toda esa área y este es el grandioso domo deportivo vean nomás wow qué increíble vamos a tomar clase el día de hoy clase de ritmos latinos creo que es de aquel lado bueno gente pues ya salimos de clase de ritmos latinos estuvo súper chida en el domo con el airecito soplando súper a gusto y ya vamos a nuestras casas de regreso porque tenemos otro ensayo virtual a las 7 que estamos en la ciber plaza del campus guadalajara y así se ve la ciber plaza sin gente pero mira muy bonita adornada chéquense aquí están mesas de trabajo y aquí están unos borreguitos aquí están esos posters de bienvenidos tú me cuidas yo te cuido aquí están unos nuevos arbolitos ojo esto no está así esto lo remodelaron y chéquense es un borreguito es un borreguito con cubrebocas la biblioteca tiene como las mesas separadas para que trabajes tú solo y esta pantalla es nueva la acaban de poner chéquense nomás qué belleza la texto recién remodelada y los puertos y nada de bicis no no puede haber bicis chéquense y acá atrás podemos ver el mapa del campus y aquí está una bandera de life se siente muy extraño está vacío pero chéquense el starbucks lo acaban de remodelar y lo pintaron está muy bonito la verdad está vacío el starbucks no hay nada de comida pues gente aquí tenemos el starbucks del tec aquí tenemos la pantalla del tec estas son las mesitas famosas mesitas de la ciber plaza y de este lado tenemos la gómbil y les voy a enseñar las cafeterías que hay aquí en el tec que ahorita por ver las zonas siguen cerradas no hay nada de servicio de alimentos pero vamos a ver qué tal están las cafeterías aquí tenemos wich que es como de ensaladas pan y mis cosas muy healthy muy fit luego de este lado está yum 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 sirven de todo realmente hay de todo lo que tú quieras y de este lado tenemos la última cafetería que es el wok esta cafetería es de comida oriental es la más cara del campus esta es de comida corrida lo que tú quieras y aquí tenemos la segunda parte del wok y una pequeña flor de córdoba es el famoso jardín live en este jardín live hacemos actividades de todo tipo proyectan películas ahí es muy común disculpa mi pelo es muy común en este jardín que pongan películas que las proyecten y se junten ahí a verlas y pues ya vamos de regreso ahorita fue la ciber plaza otro día con más calma iremos a arte y cultura por fuerita a la cafetería central del campus que está para allá y tal vez nos metemos un poco más adentro en la biblioteca y también otro día iremos a las canchas en mi vida había visto el estrenamiento tan vacío pero para mí es muy difícil de verlas en mi vida había visto el estrenamiento tan vacío pero para mí quedó perfecto porque como sigo aprendiendo a estacionarme y todo eso porque me falta práctica pues no puedo tomar mi tiempo para estacionarme sin que sin que nadie me esté pitando y sin que estorbe el tráfico entonces de ese día es excelente servicio vamos al coche de vuelta a la casa porque tengo que hacer tarea para mi ensayo de estampas de méxico que empieza en una hora pues ya vamos a la mitad del camino y todo bien estamos acostumbrándonos a salir al tráfico pero todo bien muy bien gente llegamos sanos y salvos a la casa creo que deshacenó un poco chueco el coche de reversa pero este bueno poco a poco no estuvo tanto no estuvo tan mal vamos a rápido a hacer la tarea y el ensayo que empieza en 40 minutos vamos raza pues ya salimos de mi ensayo de actuación no puede grabar porque el ensayo de actuación es uno a uno entonces estaba ahí súper concentrado con el profe pero ya acabamos el ensayo y son las 8 de la noche y estamos en una junta del podcast historias extraordinarias de embajadores tech ay qué tal pero bueno estamos en la junta y estamos disfrutando chéquense qué hola gente pues ahorita ya son las 9 y media de la noche ya salimos de la junta del podcast estuvo sensacional y es tiempo de hacer tarea y estudiar porque mañana tenemos también examen dios mío qué fuertes están los perros el punto que les quería platicar es que ya me voy a poner a estudiar y hacer tarea una hora y media más o menos como hasta las 11 porque mañana tengo examen y tengo que entregar unos proyectos entonces es importante que entreguen estos proyectos y estudie tanto para los exámenes y a las 11 nos vamos a dormir y termina nuestro día wow un día juntos increíble no haré más de estos blogs más seguido pero ahorita a trabajar y nos vemos un rato gente pues hasta aquí llega nuestro blog del día de hoy se acabó el día ya ya adelante tarea mañana voy a comenzar a estudiar no tengo no tuve tiempo de estudiar pero acabé mis pendientes para el día de hoy y mañana pues tengo como 4 horas libres en la mañana para estudiar para mi examen y para terminar todo lo pendiente entonces no ando estresado estos días son de mucha actividad pero así son las semanas de exámenes y no pasa nada es enfocarnos unas semanitas y darle con todo ahorita ya son las 11.10 de la noche 11.11 mira piden un deseo listo ya pidieron su deseo son las 11.11 de la noche es hora de irnos a dormir bueno me voy a dar un baño rápido y a dormir pero yo los dejo aquí y pues espero verlos la próxima semana o en un blog o en un video o lo que sea pero nos vamos a ver muy pronto y nada los dejo que tengan un bonito día y chao gente hasta la próxima chau chau